Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, aseguró que asistió por convicción al festejo de los 25 años de televisión azteca, porque nunca lanzó una guerra sucia cuando contendió las tres veces por la presidencia de la república. Nunca he padecido de una campaña sucia o de guerra sucia por parte de este medio, expresó el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. He recibido todo el apoyo de Salinas Pliego y fundador de Morena recordó que enfrentaron mucha cerrazón en los medios informativos. Recuerdo que llegué a ser presidente del PRD en 1996, y miren cómo era en ese entonces no se transmitían mensajes de los partidos en la televisión ni pagando, agregó López Obrador. Llegó a la presidencia del PRD, y planteó mostrar los mensajes en la televisión, señaló el futuro mandatario, quien dijo que recibió todo el apoyo de Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas y fundador de Televisión Azteca. ¡Suscríbete al canal!